Si pudiéramos entender De qué se trata el amor y el tiempo regresar Para así poder sanar las heridas que dejó en el corazón Y poder recuperar lo que importa de verdad Si pudiéramos recordar Y a veces hay que recordar Podríamos volver atrás y volvernos a encontrar Y tratar de comenzar una vez más Y poder recuperar lo que importa de verdad Mírame y acuérdate Los momentos que deseamos que duraran para siempre Y que nunca nada nos podías separar Dices que lo has pensado bien Y el recuerdo de mis besos ya borraste de tu mente Dime lo que quieras, no te puedes engañar Llévanme a donde mi sueño Para brindar tu voz Ya me enredan tus caricias Y no quiero despertar Y poder recuperar lo que importa de verdad Mírame y acuérdate Los momentos que deseamos que duraran para siempre Y que nunca nada nos podías separar Dices que lo has pensado bien Y el recuerdo de mis besos ya borraste de tu mente Dime lo que quieras, no me puedes engañar Los momentos que deseamos que duraran para siempre Y que nunca nada nos podías separar Y el recuerdo de mis besos ya borraste de tu mente Dime lo que quieras, no te puedes engañar 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 Dime lo que quieras, no te puedes engañar